Vamos para todos ustedes con entrevista, porque tenemos a... ¿Qué te gusta, Richi? ¿A doña Carlita Estrada? Sí, vámonos con doña Carla Estrada, mi rubia productora. Ya le gustó el tonito, ¿verdad? Del pelito. Vamos con Carla Estrada, la productora, porque, bueno, pues hubo varias preguntas referente a Gloria Trevi, la serie, pues que la serie no levantó en VIX, la tuvieron que pasar a Cadena Nacional, al Canal 2, que, híjole, pues le siguen batallando, ¿no? Con la serie ya lo habíamos comentado, que, pues yo, la verdad, no puedo, no puedo. Y luego, no sé si ustedes estén de acuerdo, para empezar, el papel de Jorge Posa, que, digo, hubieran hecho un casting, hubieran agarrado a una persona que se pareciera más a Sergio Andrade, que diera el tipo físicamente, ¿no? Hay muchos actores que dan el tipo. Bueno, hasta mi, hasta nuestro Goldo, Roberto Tello lo hubiera hecho excelentemente bien, ¿no? Ahí de Sergio Andrade, cara de maniático y cuerpo de boiler. Bueno, pues, a mí me lo parece, Richi, demasiado sobreactuado. O sea, exagera. Quisieron hacer como el papá de Luis Miguel, como Luisito Rey, en la serie de Luis Miguel, un señor así, gritón, y así, que todas las puede, y a todas las manda, y a todas, todo manotea. Acá quisieron hacer lo mismo con Sergio Andrade, y créanme que hasta la cabeza le duele a uno, porque son puros gritos, Richi. Está sobreactuadísimo, Jorge Posa, que dices tú, no puede ser, ¿a poco Sergio Andrade era así? Yo lo veo a Sergio Andrade medio zongo, Richi, medio serie, son de esos mustios, que son unos hijos de la, pero, pero, se manejan así en, ya sabes, en lindos corderos, ¿no? En lindos corderitos, yo soy el hombre perfecto, yo soy todo luz, yo soy todo, todo lindo, ay, tengo una familia linda, este, un equipo lindo, este, todo lo que está a mi alrededor es lindo, ¿no? Entonces, pero yo lo veo más así, como zongo a Sergio Andrade, y acá está el grito pelado, dices tú, yo, alguna de las chavas, al primer grito yo agarro y me pelo, ¿no? Yo creo que está muy, muy sobreactuado, defendió la serie, ¿eh? Carla Estrada, Carla Estrada defiende, pues es su producto, lo tiene que defender, ¿no? Obvio, dijo, no, pues cada quien, su opinión, este, pues es la versión, si ustedes se quedan con la versión de otras chicas, pues aquí no hay víctimas, cada quien tiene su versión, y Gloria Trevi tiene derecho a contar su versión, eso es lo que dijo Carla Estrada. Pero ahora nos vamos a otro tema con Carla Estrada, y para que usted la escuche y la vea. Por ahí, ya saben, algún marihuana, alguien que no tiene que hacer, no tiene patio que lavar, sacó en redes sociales de que Peso Pluma, pues era el hijo que alguna vez se dijo que tuvo Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, con Adela Noriega, ¿no? Con la actriz de Quinceañera. Eso sigue siendo una leyenda urbana, eso es realmente un mito, porque eso, pues jamás sucedió, ¿no? Pero sacaron esa versión, mi Rich, ya sabes, ¿no? Hay en las redes que sacan historias y que la gente se las cree. ¿Qué dijo Carla Estrada al respecto? ¿Se sorprendió o no se sorprendió? ¿O sí realmente Peso Pluma es el hijo de Adela Noriega con el expresidente? Mira, primero, pobre Peso Pluma. Segundo, ya Adela, déjenla en paz, por favor. O sea, nada que ver, Adela no ha tenido hijos. Yo te lo puedo decir, en la época en la que estuvimos muy cerca, no. Y hace muchos años que no la veo, la supe muy cercana, hablamos ahora cuatro años, cuando mi mamá falleció y después descanse. Pero la verdad es que yo creo que hay rumores y chismes, que son buenos, ¿no? ¿Cómo rumores y chismes? Oye, pero ¿por qué se dio ese rumo? ¿Quién sabe? Porque ni se parece, Peso Pluma, Adela. Bueno, y en nuevo, ¿y será Salinas de Agostarista? ¿Y el comparativo es memesito? Sí, pues, mira, yo creo que hay gente creativa. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Ahí está sosteniendo el premio que recibió y, pues, ella se lo toma a eso, ¿no? Lo agarra a Pito Rejo. Es alguien que no tenía que hacer y, pues, él la soltó. Digo, poco creativo, ¿no, Richie? Porque, digo, no macha, ¿no? No checa. Qué peso pluma, qué hijo de Adela Noriega y qué hijo del expresidente, ¿no? También. Pero ya escuchamos a Carla Estrada. Adela Noriega dijo, que yo sepa, nunca ha estado preñada, embarazada. Entonces, pues, pa' pronto. Ok, ¿algún comentario, Richie? No, pues, nada, como dice Carla, ni se parece. ¿Y acaso en el cabello lacio, lacio? Sí, ni se parece, ni checa, ni macha, y pobrecito peso pluma, dijo. ¿No? Ah, qué cosa.